Amén. Ese siervo era Juan Jumene, mi abuelo. Amén. Y yo os digo lo mismo, soy sencilla, no hay más, pero aquí estoy para bendecir a la Iglesia del Señor, a España y a todos los hermanos en Cristo. Amén. Te adoramos, Señor, en esta bendita noche. Te damos la gloria, Señor. Te damos la alabanda, Señor. Te damos la gloria. Amén. Vangelio es amor Y amai a tu prójimo Como a ti mismo Muy bien Y amor 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 Te vio Amor 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 Te vio Amor 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 Te vio Amor 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 Aleluya Amor El evangelio es amor Aleluya Por eso con todo el amor del mundo Y con el permiso de los siervos del señor En esta tarde me gustaría Decirte Tú que has puesto La mano en el alador No vuelva tu mirada hacia atrás Sigue a Cristo como un fiel soldado Que algún día recompensa tú tendrás Y si hagas eso, hermana y hermano, yo he caído Nunca digas que estoy lejos del Señor Dame, hermano, palabra de consuelo Y preséntame a Dios en oración Dame, hermano, palabra de consuelo Y preséntame a Dios en oración Amor, amor, amor Amor, amor Aleluya Aleluya Mientras el mundo se pierde La iglesia pasiva Vive en sus criaturas Sin que nadie, hermano, les diga Que Cristo les ama Y que ha muerto en la cruz Para darles la vida Pero en esta bendita tarde Hoy nos dice el Señor Levanta la iglesia Levanta la iglesia Y anuncia Las verdades en la cruz Las verdades en la cruz A las almas que están en la cruz Para darles la vida Amor Y no pierdas más el tiempo Porque Él ha muerto en la cruz Para darte la vida Para darte la vida Aleluya Amor Y el Señor, hermano El otro día en mi casa Fregando Y haciendo las tareas de mi casa Me decía el Señor Juan No perdáis más el tiempo No perdamos el tiempo Despertate al sueño Y ten tu lámpara encendida No dejes que se apague Que yo vengo pronto Y me daba esta alabanza Amén Que es muy sencilla Pero el Señor, hermano Nos llama a que despertemos Amén Que somos su iglesia Y que somos luz En la tierra Y tenemos que alumbrar Las almas que están en tinieblas Amén Y me decía el Señor Ya Despertémonos del sueño Iglesia despierta Que no hay tiempo que perder Y ya Despertémonos del sueño Iglesia despierta Que no hay tiempo que perder Ten tu lámpara encendida Y no dejes que se apague Cuida tu casa y familia Porque eso es lo más grande El ser arrebatado Él será arrebatado Juntamente con el padre Y ya Despertémonos del sueño Iglesia despierta Iglesia despierta Que no hay tiempo que perder Aleluya 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 Iglesia despierta Iglesia despierta Que no hay tiempo que perder Aleluya 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 Que rompa cadenas, liberta al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable veredad. Dios quiere una iglesia que con su mirada rinde esperado al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Dios quiere un reban donde sus ovejas se sientan seguras y llenas de pan. Donde su palabra sea el alimento para todo el mundo. Hay el Señor, hay el Señor. Iglesia es donde quiere morar. Espírita, pronto llegará el momento. Espírita, pronto llegará el momento. Por eso te ganará tu vida y la verdad es tortas de la tierra buscar. Procura algo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día El cielo puedas conquistar ¿Saben por qué? Hay un sonido en el cielo Algo, iglesia, ya se está preparando Aunque le siguen, querubines Sus almas ya están tocando ¿Y cuánto quieres decir conmigo al Señor? Sí, 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 sí No hay, sí, sí, sí No hay, sí, sí, sí Allí ya no habrá demasiado Nos abrazaremos a Él Con nuestros seres queridos, estaremos para siempre con Él, y veremos que en lo mundo, que ahí estaremos con Él. Con nuestros seres queridos, nos abrazaremos a Él, y la iglesia dice, ¡Viene! ¡Viene! Viene, 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 Cristo ya 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 viene, 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 Cristo ya viene, 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 Cristo ya viene, 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 Cristo ya viene, 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 Cristo ya viene, 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 Cristo ya viene. Las docentas van sonando, ya se atreca el día ansiado, y que vendrá con los odios que se han arrebatado. No lo esperes por más tiempo, para dar tu vida a Cristo, que muy corta es esta vida, ya se atreca su perdida. Las docentas van sonando, ya se atreca el día ansiado, y que vendrá con los odios que se han arrebatado. No lo esperes por más tiempo, para dar tu vida a Cristo, que con todas estas vidas ya se atreca su perdida. Y que vendrá su perdida. Su perdida. Viene, 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 Cristo ya viene, 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 Cristo ya viene. Viene, 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 Cristo ya viene, no pierdas más el directo. Viene, 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 Cristo ya viene. Viene, 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 Cristo ya viene, ya viene. Eh, 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 eh para... por amor por el cariño y por cantar conmigo juntitos al Señor amen bendiciones vienes, vienes, vienes וב vienes, vienes, vienes vienes, vienes, vienes vienes, vienes, vienes vienes, vienes, vienes Cristo ya viene, 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 Cristo ya viene, viene, Cristo ya viene.